Buenas tardes, ¿qué le pueden decir a los amigos de máxima velocidad ahora en esta carrera? La verdad es que fue una carrera complicada, no estaba como queríamos, después cuando no la terminamos, tuvimos la tercera posición, pero bueno, vamos a trabajar ahorita para ver qué hacemos para la próxima carrera tratar de ganar. ¿Puedo demostrar sus trofeos, por favor? Primera fecha de la Tierra. ¿A quién le dedica a hacer este triunfo? Primera fecha de la Tierra. 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 Primera fecha de la Tierra.